Esta empresa Worldwide, que es la que finalmente resulta ganadora, paga la licitación de lo que es el software del proceso precisamente de verificación vehicular, y hemos buscado a la autoridad para que nos hablara al respecto. La empresa obviamente todavía no puede emitir ningún comunicado en ese sentido, y bueno, pues queríamos saber más, sobre todo, ¿qué opinan los principales actores de esta situación, de este programa, que bueno, pues arrancaría, según los datos que ya tenemos, hasta enero del 2020? Eso sí, ya incluso se viene trabajando en algo de infraestructura, pero ¿dónde quedan los famosos talleres autorizados, estos que venían realizando este tipo de pruebas? Y precisamente esta noche tenemos a su dirigente, Jaime Aldrete, para que nos platique, porque ellos han estado muy cerca de este proceso, han estado en constante comunicación con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, queriendo participar, y bueno, pues es lo que queremos saber. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿y cómo les va? ¿Cómo ven ustedes esta decisión, estos pasos que se dan? Sobre todo porque, pues, nos queda muy claro, este programa no arranca en este 2019. Pues muchas gracias por invitarnos, y buenas noches al auditorio. Sí, efectivamente hemos estado en mesas de diálogo con la autoridad correspondiente, tanto con Secretaría de Gobierno como con SEMADET, y aunque no desconocemos al ganador de la licitación, porque esta empresa ya ha estado trabajando en el programa vigente y en el anterior, entonces no la desconocemos como tal. Sin embargo... Usted llega a usar su tecnología. Sí, de hecho, muchos de los talleres acreditados tienen aparatos que son de esta empresa. Entonces, no desconocemos la marca. Así es. Es una marca que sí es reconocida, pero no nos han informado todavía cuáles son las diferencias tecnológicas que van a implementar en el nuevo programa con el que tenemos vigente. Entonces, sí quisiéramos que nos dijeran, sabemos que va a haber un nuevo sistema de medición, que es el dinámico. Entonces, queremos ver si estos aparatos nuevos superan en tecnología a los que hay ahorita en la actualidad, y si nada más se va a implementar el sistema dinámico. Y es decir, si superan en tecnología, quisiera yo pensar que todavía son capaces de detectar más gases contaminantes o elementos contaminantes dentro de un vehículo que está arrojando al medio ambiente. Sí, la única modificación real que hay es que se van a medir cinco gases en lugar de cuatro. Y el quinto gas es el NOX, el de óxidos nitrosos. Eso era lo que no se medía en el anterior programa. Sin embargo, todavía falta, como bien lo dijiste, faltan muchos elementos todavía. La participación de los talleres, en qué papel van a quedar, la construcción de los verificentros, la convocatoria de líneas a particulares, que tenemos que estar muy vigilantes para que no queden ciertos grupos. Entonces, sí nos falta todavía más información de parte de la autoridad. Y nos preocupa sobre todo que en la actualidad realmente no contemos con un programa de verificación obligatorio desde enero. Y pues prácticamente fue todo el año sin un programa con las consecuencias de tener una muy mala calidad del aire más alta en promedio que el año pasado. Esto implica incluso que el próximo noviembre y diciembre, que es cuando empiezan a registrarse contingencias ambientales, pudiéramos estarlas viviendo, ¿no? Yo creo que sí, aunque el secretario Graf, en las reuniones que tuvimos, lo adjudica a otro tipo de fenómenos. Sí sería interesante que nos explicara, bueno, aquí a tu auditorio y a ti, en las charlas que tuvimos, él dice que no es tan dispara la calidad del aire con el anterior programa que sin programa. Entonces, sí nos sorprende un poco. Entonces, ¿para qué quiere verificentros? Sí, porque pudiéramos decir que los vehículos aportaban la mayor parte de la contaminación, ¿no? Pues sí, recordemos que en la anterior administración se gastó muchísimo dinero en estudios con el Instituto Mexicano del Petróleo y con otra serie de estudios que indicaban que el 97% de la contaminación del aire era producida por los automóviles. Entonces, esa parte no nos queda muy clara todavía de parte del secretario. Si los carros no producen la contaminación, las contingencias en el periodo invernal, pues entonces que nos diga qué. Exacto. Y bueno, dentro de lo que se viene caminando, ustedes han tenido reuniones, ¿sí tendrían participación los talleres? Estamos ahorita, por medio de la Secretaría de Gobierno, ha habido una vinculación directa entre Semadet, Fojal y Sedeco para ver de qué manera los talleres que puedan acceder a la convocatoria de líneas de verificación. Pero, sin embargo, no nos podemos engañar, son muy pocas las líneas, son 280 líneas y había 580 talleres. Entonces, de antemano sabemos que no todos van a poder participar. Eso es. Y ahora, bueno, dentro de este escenario que se viene planteando, ¿qué esperarían en las siguientes licitaciones? Y sobre todo, ¿qué podríamos ver distinto respecto a este programa y el anterior? Bueno, podemos esperar, y vaya que nos surge, que este proceso ya vaya llegando ahora sí a su puerto, a su fin, porque no podemos definitivamente, el Estado no puede, no debe de no contar con un programa de verificación obligatorio, y es lo que no tenemos. ¿Y qué podemos esperar? Yo no sé si con la nueva tecnología y con los nuevos centros de verificación, realmente se vaya a poder combatir la mala calidad del aire en el Estado. Ahora, aquí hay un detalle bien interesante. Bueno, ya lo decía el secretario de que no hay mucha diferencia, sin embargo, pues ustedes lo advierten, ¿no? ¿Cuáles son los principales gases que han detectado en el pasado? Y sobre todo, pues también se llegaron a enterar que traían consecuencias a la salud. Bueno, el más dañino es el de óxidos nitrosos o NOX, ese es el que nos está midiendo. Sin embargo, con la prueba dinámica, nada más vamos a tener un diagnóstico o cuánto hay de contaminantes. Sin embargo, la única forma de poderlo solucionar es mediante una renovación del parque vehicular o dejar los carros en perfecto estado. Se puede hacer la conversión a gas natural, pero para poderlo hacer, definitivamente, tu carro tiene que estar en perfecto estado. Entonces, creemos que le están apostando mucho a la tecnología de la medición, y no de la reparación. Estamos en espera de unas campañas porque el programa no lo han sociabilizado. Entonces, tendremos que ver cómo el ciudadano, recordemos que ahorita en la actualidad ya son 3 millones 800 mil vehículos, son 3 millones 800 mil ciudadanos que van a ver reflejado en su bolsillo. No lo van a ver como una manera de mejorar el aire, sino lo van a ver como un programa recaudador. Entonces, esa es la parte que le hemos insistido mucho al gobierno del estado, que tienen que ser más claros, más transparentes, y realmente en qué nos va a beneficiar tener un programa como el que diseñaron. Ahora, se ha dicho que este programa, que es un poco más estricto, entre comillas, porque todavía no lo conocemos, pero obligaría que la mayoría de la gente tenga que cambiar de vehículo, porque muchos de ellos ya no pasarían esta prueba. Sí, para eso está diseñado el programa. Y con los datos que la misma SEMADE nos ha dado, nos dicen que en un año tendrían un aproximado de verificación de 800 mil vehículos. Quiere decir entonces que quedarían 3 millones que no verificarían. Esos 3 millones, ¿qué va a pasar con ellos? Los van a infraccionar. Entonces, son las dudas que saltan, porque si vas a implementar un nuevo programa, que nada más en el primer año te va a verificar cerca de 800 mil, y el siguiente año, que es época electoral, que quién sabe, ya ves cómo se las manejan aquí, si realmente vaya a funcionar este programa. Y la calidad del aire cada día está de mal en peor. Sí, hace algunos días un periódico local señalaba efectivamente los tiempos y citaba que era un lapso muy breve lo que realmente se supone que operaría, porque vendría luego el año electoral y tendría que cambiar quizás el escenario en cuanto a ser estricto, más estricto. O más light, depende, porque recordemos que, mira, para que los ciudadanos lo pagaran, y también lo quería compartir contigo, se recauda por los automovilistas alrededor de 6 mil millones de pesos al año. Esos 6 mil millones de pesos, pues prácticamente no sabemos dónde van a parar. Pero si realmente quisieran impulsar una política integral para mejorar la calidad del aire, pues claro que los verificentos no deberían ni siquiera de licitarse a los particulares. El gobierno lo podría hacer. Sin embargo, como en estas reuniones que hemos tenido, no se escuchan, pero no realmente no están integrados con académicos o con ingenieros o con la gente que conoce de los temas. El diputado Juan Adán Martínez, lo mencionaba, lo del gas natural, es porque el mismo gobierno ya va a impulsar que sus vehículos sean convertidos a gas natural, sabiendo de entrada que con la tecnología que posiblemente traigan, no vayan a pasar los mismos carros del gobierno. Pero, entonces, ¿qué opción le dan al ciudadano? Esa es la parte que todavía no nos ha quedado clara. Podemos afinarlos, podemos hacer las reparaciones, pero habría que ver si los aparatos que van a traer están diseñados para el parque vehicular que tenemos y es ahí donde podemos tener un serio problema de rechazos. Anteriormente usted verificaba, ya si pasaba la prueba, le daban su holograma. ¿Saben ustedes ya cuánto va a costar un precio real? No, nos dieron un aproximado tentativo y no escrito en piedra de alrededor de 500, 600 pesos, un poquito más, un poquito menos, pero todavía no nos dan y es lo que estamos esperando, las reglas de operación del programa, los costos, las medidas de los talleres y claro que tendremos que estar muy atentos sobre todo para la licitación de las líneas de verificación, puesto que hemos estado entablado pláticas con empresarios extranjeros que quieren participar con líneas o con centros de verificación de hasta siete líneas. Supongamos que un vehículo no pasa de los 2010 para acá, para no irnos más atrás que a lo mejor sería más complicado. ¿Cuánto cuesta una repagación para que pudiera pasar esta prueba? Bueno, estábamos haciendo una, ahora sí que una tipo de corrida financiera para este tipo de vehículos y te gastarías, si ocupa una reparación de motor, alrededor de 10 a 14 mil pesos, pero si ocupa ascensores y catalizador, vámosle sumando otros 6, 7 mil pesos. Entonces, dejar tu carro a punto para el nuevo sistema, tal vez esté entre los 15 y 23 mil pesos más o menos. La inversión. La inversión. Y no hay descuento, como dicen. Sin impuesto ni descuento, no. No, es que todo depende del tipo de vehículo. Sí, y son las piezas, ¿no? Así es. Los catalizadores. Pero, por ejemplo, los Zuru y los Chevys, que hemos estado muy insistentes con este tipo de vehículos, definitivamente están condenados a no pasar por su sistema de gases que tienen. Muy bien. Pues muchas gracias, Jaime. Aquí estamos a las órdenes. Con esta información. Y, por supuesto, pues estaremos al pendiente de esta licitación. La idea es tener a todas las partes de quienes han participado. Seguimos esperando el Secretario del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para que venga aquí y nos platique al respecto. Muchas gracias. A sus órdenes. Y vamos a una pausa, pero no se vaya. Viene lo mejor aquí en esta tercera edición de Señal Informativa.